Wow! Mira! ya me la pusieron ¡Che! Estos muy males, estoy jugando muy mal Este es horrible como estos jugadores Hola amigos, buenas a todos, bienvenidos una vez mas a mi canal Hoy les traigo VPM Bullet permissions bullet per minute este es un videojuego roguelike de hace creo que hace un año o dos años es muy poco conocido muy difícil como verá tiene que ver con el ritmo o sea es un juego extremadamente de ritmo con todo disparos y digamos como que los disparos tienen que ver con los ritmos o sea ya lo van a ir viendo ahora dejamos directamente el juego tenes varios personajes tenes a goll, tenes a frayer, tenes a ill, tenes a jord como verá son como ángeles o sea el juego en sí no tiene una historia pero es como que vos le pones la la explicación de la historia no la narrativa por así decirlo derrota bueno después hay personajes que tengo bloqueados como ver ya lo estuve jugando digamos que el primer personaje es cuando vos empezás el juego este es el único personaje que puede jugar y a medida que vas avanzando bueno vas destrabando todo o sea el juego ya lo gane varias veces pero nunca lo jugué en difícil lo cual es lo que quiero hacer es lo que tenés difícil y infernal esto lo vamos a dejarlo para cuando vamos a ver el resultado de este video de esta serie si les gusta que si yo si no les gusta no importa voy a seguir subiendo porque la idea acá es pasar este juego es difícil por primera vez al menos con alguno de mis personajes quede destrabado o no por cierto les cuento esta es una ardilla esta es una ardilla que la acabo de desbloquear ayer gané el juego con la ardilla en modo fácil obviamente justamente bloqueé su primera habilidad pero lo que pasa es que usé monedas del banco o sea esto es más desplificado para las personas que recortan el juego una vez que sacas monedas del banco se te vuelve a bloquear el personaje es una porquería pero bueno este es un tema aparte si no puedo lograrlo con ninguno de los anteriores personajes voy a bloquear de vuelta a este chabón porque la verdad que es muy bueno tiene una vida sola pero bueno después lo mejorando es muy bueno este y ahí si voy a tener que bloquearlo de vuelta y vamos a ir probando con algunos otros personajes otra cosa es fácil el fácil posta es práctica que nunca lo usé pero parece que es este este es el normal difícil literalmente y el difícil es una locura ya en un momento lo probé un poco y hicieron pelota no pude hacer más así que bueno lo voy a probar con usted también vamos a probar primero con la chica a ver que hago ¿no? y ahí va como les dije ya es un juego roguelike ¿no? o sea empezás al principio a fin nada de guardadas, nada de... te matan, empezás al principio, son siete niveles y bueno así que no creo que sea tan difícil son tres mundos, los primeros dos, los primeros dos y los primeros dos y después el jefe así que vamos a ello ¿no? hay que disparar al compás de la música yo claramente no lo hago o a veces si lo hago a veces no salir ¿no? qué sé yo pero hasta ahora lo pude hacer así que vamos a ver esta habilidad, la RMP, la que... ¡uy! como de... este es un miniboss por cierto este es un miniboss por cierto lo voy a ir diciendo esto dispara como una bomba pero esto lo tengo extravado por haberlo jugado, haberlo ganado es fácil bueno el primer golpe no tendría que haberlo merecido pero bueno esto es procedural o sea que todos los mapas una vez que termine este mapa el siguiente va a ser... es como que se elaboran se recrean automáticamente igual vamos a hallar, vamos a ir matando a los bichos pa, 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 pa che, estos jefes mirá vos, en el estilo se ponen enemigos que realmente no te los ponen se los ponen más adelante recuerda, acá no consiguen jugar juegos difíciles tampoco tiene que estar muy viejos un juego difíciles, nuevo, novedoso yo el título, la verdad que no vi este juego de mi lado muy poco, muy poco a veces estoy jugando para la mierda estoy hablando de los bichos de los bichos o sea para múltiples bichos y la mente es de los bichos de los bichos de los bichos estoy jugando muy mal hermano estoy jugando muy mal, está horrible cuando estoy jugando me estoy dando cuenta o están acertando más, no sé generalmente no me matan tan rápido, es una locura pero bueno, vamos a seguir probando estoy jugando tranquilo si hablo, hablo, si no hablo no hablo, a la mierda bueno y este es un cuarto como de desafío voy a mandar porque la verdad que acá tiene unas arañas y es un peilota la otra es ir ganando monedas para ir por ir comprando cosas y comprar otras personas dale chabón vale la otra点 bichos que le quiero puse pero básicamente no hay muchos entordias no hay un paquillo Bueno, lo que pasa es que el problema de acá es que yo estoy hablando con un tarrado. A ver, me he conseguido un poco. Te puedo crecer la música. Te acompaño y me he hecho otra vez. Vamos a seguir esquivando. Me están esquivando de una manera increíble. No me esquivan tanto. En fácil, que es recontra y difícil, no me esquivan tanto. Algunos enemigos te campean. Es como que te campean. O sea, se mantienes escondidos en una zona. Y vos lo vas a poner cara de tonto y ahí te la pulgues con aquí. Bueno, esto es vida. Estos puntos nos hacemos como para ir añadiendo un punto de... Ven, tengo velocidad, alcance, suerte, daño, presión y habilidad. Estos puntos quedan como una especie de tributo, ¿no? No, acá... No voy a ir bien. Si saco uno de daño, otro se me alcanza. Bueno... Perdón que explique para la mía, pero no voy a ir bien. 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 Lo van a estar acá, loco. Es un punto para ir a... Por acá, cierta habilidad, una cosa que no... Algo del otro punto. Bueno, hay un chabón que me está campeando. Tiene que aparecer el coso de room clear o superado o como diga. Superado el listo. Bueno, acá, esto que parece una hamburguesa, en realidad no es una hamburguesa, sino algo peor. Acá abajo... No, acá, peor no. Cuando es un cofre, que tenés que ir abriendo con llaves. Ven abajo acá, a la izquierda... Los redondoritos, yo tengo 10 ahí. Bueno, esos son monedas. Y las llaves son... O el que tiene la forma llave, obviamente. Hay cofres que se abren con llaves. Hay cosas que tengo que poner monedas. No, así que son 3 cosas que tengo que abrir con llaves. Son 3 cosas. Pero pasa que, bueno... No tengo la llave. No me la dan. Y este es el banco. Que es donde... Si vos pones 100 mangos, podés jugar con este chabón. Que es muy bueno. Pero qué pasa, el juego es un desgraciado. Sacás una o dos monedas y estás al horno. Como que al tener 1.99 se te vuelve a bloquear el personaje. Es una porquería. Si se me complica mucho el difícil, voy a jugarlo de vuelta. Que es casi 40 veces hasta volver a desbloquear al chabón. En realidad, lo que más me va a interesar es... De 100 monedas acá, que... No se puede alterar más de 100 monedas. Y ahí sí. Puedo sacar monedas cuando quiera. Pero está bueno. O sea, en otras run... Que estás jugado. Que estás perdido. Dejás las monedas. Y ya está. Lo puedes usar. Que usted sea al horno, que no tenga monedas. Para comprar vida. Porque moneda es para comprar vida. Y para comprar... Conferencia y tu arma. No, eso no. Para comprar armas. Uy, boludo. El arma que me acaban de dar. Esta arma es buena. Qué buena. Bueno, me están ayudando. Por otro lado. En cada cuarto hay que jugarse bien. A ver si están esos chabones que te dan... Esa estatua. Pues... Con una bandeja donde vos podes subir un punto a... A las habilidades. Estos son juegos de miércoles. Van saliendo de a poquito. Los desgraciados. Y te pueden picar. Capaceteces un juego atrás tuyo. Y el otro te está borfando el tobillo. El... 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 La araña. Fíjate. Bueno, ya tenemos una llave, hermano. Al fin. Siempre que tengan una llave. Les recomiendo que tengan una llave. Siempre primero ir. Priorizar. El librerío. O sea, la biblioteca. Que el otro gol que se había mostrado. Estaban dos. Tres. 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 Bueno, ahora tengo dos. Ya ves. Marca del amor. Esto nunca lo probé en líder. No sé qué va. ¿Dania? ¿Dania? Bueno, pasa el tiempo. No. Me quedo con escuché. No, no. No sé qué será. Capaz que los matan todos. No sé. A ver qué líder. Capaz que estoy dejando algo que es mejor. Pero... prefiero tirar estos que tiran bombas. Bombas. Estos pendejitos. Tiran un montón de bombas. De disparos. Tal vez te perdí anteriormente. Por supuesto. Mi estrategia es ir dando vueltas. Como un idiota. Mira, ya me la pusieron. operar con el jugador. De menor uno... No está, no. Al Pubito. Al Juego... Vemos que era brasileño. Nuestra casa de al quarante. Unir envision por Alyssa. La conferencia de tu hermano. Es que loco, venía barbo en el juego. ¿Ves? La jode en una cosa. ¿Dónde estaba la poción esa del otro día? A ver. No, pará. Pensé que estaban esos chabones con el plato. Los cirujos con el plato. Los tatuajes de los cirujos. Así lo voy a ver. Los tatuajes de los cirujos que te piden plata para crecer. Como estos. Que te dan justo la habilidad de arma. Joder. 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 ¿Pero qué estupides, hermano? ¿Pero el día que me maté ahí? Por favor. A ver esas armas. Ah, va cargando de a poquito. Creo que igual esta arma no es una porquería. No solo porque recarga de a uno, sino porque. Yo prefiero hacer armas que recargando de una. O sea, entra, dispara. Y carga todo de una. Después tenés un revolver que también va recargando de una. Obviamente el tapón. Es porosa esa. Una pata, bueno. Es poco que lo voy sacando al mismo. Un minuto. Ay, perdón me no hablo Conferencia Que vida que se saca, brudo Una mija reconectada Me voy a quedar con la otra Estaba a la otra punta Tienes que irte ¿Ven? Cuando le ganas Es como que se queda Pío tarado Y le hace el punto final Es como en las fatalities Está buenísimo Bueno, a ver, momento de alcance Capaz que en el siguiente escenario No tengo para curarme Ojo, no estoy No estoy medreciendo a nadie Simplemente estoy diciendo los cirujos A ver, vamos acá Ah, mirá, estos te regalan No te hay que buscar para nada Listo Generalmente te ponen una También un cuarto de armas Pero ya ves, no me lo digo Uno que no voy a entrar Podría entrar, tengo una llave Para entrar Pero esto es un duor Y un subterráneo Yo les voy a mostrar más que adelante Y realmente nunca lo gané Ni en fácil Es muy difícil Lo que pasa es que realmente Lo ponen en este primer nivel Estás muy al horno En el primer nivel No tenés nada Vamos a avanzar Así en el primer nivel ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!